Hemos desarrollado un Consejo de Seguridad Extraordinario en Pitalito a raíz de los hechos que se han venido presentando recientemente, bueno, históricamente en esta ciudad y en esta región del sur del departamento de Luira. Claramente se ha venido actuando, se ha venido trabajando de parte de la Policía Nacional desde que iniciamos este gobierno con el doctor Edgar. Aquí se realizaron Consejos de Seguridad incluso nacionales, competiciones de reforzamiento del pie de fuerza que se ha logrado, pasaron de 100 a cerca de 250 policías en la ciudad de Pitalito. Hay un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional, hay un trabajo mancomunado con la Fiscalía, con los jueces, con todos los organismos. Pero claramente hay que avanzar mucho más. Es necesario reforzar el sistema de justicia y penitenciario en Pitalito y en el sur del departamento. Vamos a, en una sola voz, solicitar al nivel nacional el reforzamiento de la Fiscalía. La creación nuevamente de la URI, de la Unidad de Reacción Inmediata aquí en Pitalito. Y de seguir avanzando en temas claves con la comunidad, una disposición muy importante de las juntas de acción comunal, de los concejales, de los gremios, de los empresarios, en contribuir. Que este es un tema de todos. Esto hace parte de una política de convivencia y seguridad ciudadana, donde también la parte preventiva es clave. Y estar trabajando de la mano con la comunidad, retomar esa confianza y hay buena disposición. Tenemos la certeza de que se van a dar unos resultados valiosos que van a demostrar que delinquir en Pitalito no vale la pena, no paga. Y que las autoridades, tanto de policía como judiciales, están pendientes de esto. Pero adicionalmente se logró definir un tema de un observatorio del delito para lograr que las autoridades y la comunidad puedan tener el conocimiento de la acción delictiva en el municipio. De tal suerte que podamos todos apoyar. Un trabajo comunitario también de seguridad es importante, donde la responsabilidad tanto del Estado como de la comunidad resulta de vital importancia para dar unos resultados en favor de la seguridad de los barrios, de las comunas, de todos los sectores, tanto urbanos y rurales. También se logró definir y establecer o confirmar mejor una acción que se viene adelantando desde hace ya algunos días de fortalecer la seguridad rural a través de un patrullaje permanente, tanto de la fuerza pública, ejército como de la policía, a través de restablecer nuevamente el equipo o el grupo rural de seguridad. Pero adicionalmente un trabajo mancomunado para llegar con acción social a los sectores más complejos. Se demostró los proyectos que se vienen desarrollando alrededor de esto, pero sobre todo que adelantemos hacia futuro unos proyectos vitales para la atención social y de proyectos productivos en las comunidades más afectadas por la violencia. Resaltaría agradecer a nombre de todos los laboyanos y a nombre de todos los municipios del sur del departamento del Huila, el liderazgo del señor gobernador, el que ese requerimiento que le hiciéramos a él lo pudiera atender y con todo su equipo pudiéramos realizar este Consejo Extraordinario de Seguridad, por supuesto con todas las autoridades que tienen la responsabilidad en el departamento del Huila de coordinar el derecho constitucional a una vida libre de violencias. ¡Gracias!